Hola que tal Youtube, soy Guerinja, aquí en una partida, vamos a empezar Con mi amigo Ivan Gracia Mejor quítate de allí voy Y ahora que, me vas a seguir? Sígueme, sígueme, sígueme Soy tu líder Aquí nadie viene, solo yo Y aquí Este es el más grande espacio Todos los demás espacios están bien limitados, mira Por eso es que Aquí la espina es bien ¿Quieres pelear? ¿Mi touchscreen no sirve o qué onda? Jejejeje Los dos piensan igual Sígueme, sígueme Uy, jejeje Bueno, los entretuve lo más que pude Y creo que me dio un poquito de lag, ¿verdad? No estoy seguro, pero creo que sí Necesito furia ¿O ahí te vas a quedar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, muy bien Disparale a ese Bueno Necesito Necesito subir un poco de nivel Bien Mientras que ya se recupera, ¿no? Ay, 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 ay Buena El Pro Me quería esconder detrás del De mi aliado, pero Pero ahí ya no pude Y se les fue uno That's too bad Correlón Lo vamos a esperar acá Lo vamos a esperar acá Te salvaste, my friend Te salvaste Te salvaste Te salvaste No, ni lo intenten, ni lo intenten No, ni lo intenten Ni lo intenten quemittal ¿Cómo se salvan? Dejame de madera No, 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 La To lo voy a corretear un poco y gaste toda mi furia bueno no toda la suficiente para poderme transformar solamente eso que requería un golpecito así a recuperarse un poco ah que lag mira no puedo hacer nada al respecto cuando me da lag como quería matarme con ganas con ganas con ganas con ganas con ganas con ganas lo esperamos bueno no se si va a venir por acá que me pasa que me pasa ya se me está quitando el filo creo que porque mis manos están un poco como se dice el pro angel si necesito un poco de furia a donde va con tanta prisa a suicidarse o no era el mira que lag mira que lag y bueno esta salió más o menos este video estaba tratando de sacar otro video pero no se la mitad del video se para porque mi computadora vaya mucho necesito una mejor que tenga mejores gráficos y bueno mi amigo hizo 8-0 mira yo hice 5-2 esta vez bueno no querían pelear solamente se quedaban un ratito en la plataforma y se iban bueno porque eran dos nada más cuando son dos nada más y si soy yo si somos dos solo me dedico a matar nada más porque ya sé que lo más probable es que voy a perder la partida y bueno amigos para no hacer muy largo este video lo dejamos así hasta la próxima y bye bye